La Jolla de Tecada Una de las canciones con más éxito en nuestra carrera Un tema que ha recorrido a lo largo y ancho de la República Mexicana Y ha llegado hasta la Unión Americana gracias a todo ese apoyo Hoy en Libres Puebla vamos a bailar con esto que se llama La Danza de la Ciudad Y ese danza de todo el mundo Brincando, 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 brincando ¡Disfre esto! ¡No te vas a! ¡Banda La Jolla! ¡Banda La Jolla! ¡Banda La Jolla! ¡No te vas a! ¡Banda La Jolla! ¡Banda La Jolla! ¡Banda La Jolla! ¡Banda La Jolla! ¡Soltera! ¡Soltera! ¡Y toda nuestra gente de Libras, Puebla esta noche! ¿Cómo está ese grito? Que se escuche más fuerte y vigente de Libres Puebles esta noche ¡Regálenos un grito! Y si con esto... ¡No te basta! Banda La Joya ¡Gracias! 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 ¡Sigue novelando! ¡Sigue novelando! ¡Rico! ¡Gracias! Y si con esto no te basta ¡Eso! ¡Gracias!